En este curso vamos a implementar un servidor casero dentro de Windows el cual nos servirá como nube personal y accesible desde cualquier parte del mundo la cual podrás utilizar como respaldo en tiempo real de algo tan valioso como por ejemplo tus fotografías y vídeos y así si te pasa algo como esto tengas el respaldo completo en tu nube privada Para mayor información te recomiendo que veas este vídeo donde explico a mayor detalle ventajas y desventajas de montar este sistema ¿Qué necesitaremos? Para montar nuestra nube privada en primer lugar necesitaremos un ordenador que no estés utilizando y aprovechar así para dar una segunda vida a viejo hardware preferentemente de bajo consumo para que puedas pensar en tener 24x7 tu nube en servicio Obviamente durante las noches cuando duermes puedes apagar el sistema para ahorro de energía y durabilidad de los componentes Este ordenador debe tener capacidad disponible para almacenar una buena cantidad de datos preferentemente que sea un SSD de al menos 128 GB Un disco mecánico también puede servir pero idealmente que sea un disco de estado sólido para mayor fluidez del sistema Necesitaremos también conexión a internet ya sea por cable o Wi-Fi Te recomiendo que sea por medio de cable para aprovechar también la mayor velocidad que nos permite la conexión cableada El sistema operativo que usaré será un Windows 10 profesional pero te recuerdo que también tengo una versión de este curso en un ambiente de Linux por si te interesa instalar la nube en este sistema Procedimiento En primer lugar hay que verificar que nuestro ordenador tenga activada la opción de virtualización en la BIOS por lo cual tienes que acceder a la BIOS de tu PC, buscar la opción de virtualización y activar Posteriormente ya en Windows 10 buscaremos VirtualBox en Google Nos iremos a la página oficial, descargamos la última versión de este software y la instalamos Ya en el programa de VirtualBox nos iremos a nueva para crear nuestra máquina virtual a la cual le pondremos el nombre de servidor NAS 01 o el nombre que quieras En tipo seleccionaremos Linux y en la versión la dejamos por defecto o sea Oracle Linux 64bit y apretamos siguiente En memoria del sistema le asignaremos 1 Gigabyte Esto porque quiero demostrar que para el uso como servidor de archivos, streaming tipo Netflix, Spotify y Google Fotos junto con ser un servidor VPN es más que suficiente para la carga que le daremos como nube personal Obviamente si estás pensando en un uso más complejo con todas las bondades del sistema y tienes un hardware acorde para asignar más recursos entonces hazlo Pero en este video utilizaremos estos recursos para demostrar la viabilidad del sistema Seleccionaré dos núcleos de nuestro procesador y apretamos siguiente En la creación de disco duro virtual por el momento no crearemos ninguno por lo cual selectaremos no añadir un disco duro virtual Presionamos siguiente, luego terminar y por último presionamos continuar al aviso que nos da por no asignar un disco duro De este modo estará nuestra máquina virtual creada Le daré encendido a la máquina haciendo doble clic en ella para verificar que inicie correctamente Y así probar la virtualización Obviamente como no tiene disco duro fallará al iniciar Así que la apagamos para continuar con el tutorial Ahora me iré a buscar el archivo que contiene el bootloader del sistema DSM El sistema operativo del servidor NAS A ustedes les dejaré el link de este archivo en la descripción de este video para que puedan descargarlo Copiaré la carpeta en mis documentos Luego le cambiaré el nombre a Cloud01 Posteriormente volveremos a VirtualBox y me iré a configuración de la máquina virtual Iré al apartado de red y en adaptador de red seleccionaré adaptador de puente De este modo la máquina virtual será vista en la red como si fuera un dispositivo más conectado a la red De esta forma el router le asignará una dirección IP que converse con todos los demás dispositivos En nombre seleccionaré el adaptador de red wifi para más facilidad de conexión Pero como les dije anteriormente conviene una conexión por cable Luego nos iremos a almacenamiento y eliminaremos todos los controladores existentes Para posteriormente agregar un nuevo controlador AHCI SATA A este controlador le asignaremos los discos duros Donde en primer lugar agregaremos el bootloader que tenemos en la carpeta Cloud01 También crearemos un nuevo disco El que será para almacenamiento de toda nuestra información Para este caso crearé un disco de 100 GB y lo agregaré Pero tú puedes crear un disco del tamaño que estimes conveniente Así tendremos los dos discos necesarios para el funcionamiento del sistema Hasta aquí llegaremos en este primer episodio de la creación de tu nube privada virtualizada en Windows 10 Para quienes quieran apoyar mi trabajo les dejaré un link a un archivo de imagen con el sistema listo Windows 10 más la nube privada virtualizada para que la puedan descargar y evitar la mayoría de los pasos de este curso Y cuéntame ¿Qué complicaciones has tenido hasta aquí? Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!